Este lunes conocimos los índices sectoriales de agosto, así como la tasa de desocupación del trimestre móvil junio-agosto. Cifras que muestran que la economía chilena sigue expandiéndose en términos generales, sobre todo las actividades vinculadas al gasto privado y que el mercado laboral se mantiene estrecho. Para conversar de este tema nos encontramos con la investigadora del Programa Económico de Libertad y Desarrollo, María Cecilia Cifuentes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Bueno, día de varias cifras. Comencemos con las sectoriales del INE. La producción manufacturera cayó un 2% en agosto. ¿Se nos está agotando la industria chilena? A ver, yo no creo que se esté agotando. Yo creo que esto tiene que ver, bueno, a lo mejor en una parte con situaciones que son un poco coyunturales, como es la situación más difícil por la que pasan algunos de nuestros países compradores. Y con un fenómeno que a lo mejor es una tendencia más de largo plazo, que tiene que ver con que la economía chilena es difícil que logre entrar a una fase de industrialización como la que algunos piensan de una industria basada en grandes empresas con chimenea. Probablemente este sea un país que se oriente más hacia los servicios en los próximos años y que sin que desaparezca la industria tampoco tengamos a la industria como un todo, como un motor, un gran motor de crecimiento. En algunos rubros, como podría ser la agroindustria, yo creo que efectivamente hay potencial de crecimiento, pero en lo que uno considera como esta industria como pesada, la verdad que yo creo que no van por ahí las ventajas comparativas de nuestro país. La minería nuevamente creció en agosto, tanto por la entrada en operaciones de nuevas faenas, así como una mejor ley del mineral. Seguimos siendo un país dependiente del cobre. Sí, pero eso no va a ser igual de significativo como fue en años anteriores, básicamente porque ya los márgenes que tiene la industria minera son bastante inferiores a los que teníamos hace seis años atrás, hace cinco años atrás. Por lo tanto, va a seguir siendo la minería obviamente el principal sector productivo de nuestro país, pero ya no vamos a tener este boom minero que observamos entre el año 2006 y el año 2012, básicamente. Ahora, por el otro lado, vemos que las cifras de los sectores ligados al consumo siguen siendo súper dinámicas, con cifras del entorno a los dos dígitos, tanto en las ventas de comercio, la venta de los supermercados. ¿Cuándo era que iba a llegar la desaceleración del consumo o no la vamos a ver simplemente? Bueno, las cifras efectivamente, por lo menos en lo que a mí respecta, en el sector comercio han sido en general mejores a lo que uno esperaba. La verdad que a estas alturas pensábamos que los síntomas de desaceleración iban a ser más evidentes y no están siendo. Y lo que está detrás es un dinamismo que sigue siendo muy importante en el mercado laboral. La masa salarial, que es la ocupación por los salarios, sigue creciendo a tasas reales muy altas. Y obviamente eso impacta muy positivamente en el consumo. Entonces, yo creo que la explicación está radicada en que las cifras del mercado laboral siguen siendo sorprendentemente buenas. A lo que se suman mejores salarios y más encima buenas expectativas de los consumidores y también de las empresas. Claro, porque hemos tenido una creación de puestos de trabajo. Este último dato que se supo hoy día vuelve el empleo a aumentar en más de 200.000 en los últimos 12 meses. Había empezado a acelerarse, pero esta cifra fue bastante positiva. La verdad que estuvo por arriba de lo que se esperaba. Ahora, muchos critican el aspecto de la calidad de estos empleos. El gobierno, por su parte, se defiende diciendo que más de un 80% son con contrato y de ellos un 71% es contrato indefinido. ¿Cómo se estuvo esa crítica permanente sobre la calidad, sobre la precariedad de los empleos que este gobierno ha estado creando? Yo creo que las cifras no confirman para nada la idea esta de la precariedad del empleo. De hecho, la encuesta del INE muestra que efectivamente sube el empleo asalariado y si uno se va también a analizar un poco más en detalle, suben también en más o menos la misma proporción los empleos asalariados con contrato escrito. Y en esa misma proporción también aumentan todos los trabajadores que tienen acceso a los beneficios laborales, que son vacaciones, previsión, seguro, salud. Y eso junto con un contexto de remuneraciones al alza, la verdad que hay una situación en que no solo aumenta la cantidad de empleo, sino que también la calidad. Hay personas que llegan a cuestionar el tema de dónde vienen los datos en el fondo, pero la verdad que esto no es solo si uno mira la encuesta del INE. Si uno mira, por ejemplo, las cifras de la superintendencia de pensiones y de cuánto aumentan los cotizantes, que al final son empleos con contrato y con cotizaciones. Son también cifras muy significativas. Así que yo creo que las cifras en general apuntan a que se está creando empleo y se está creando empleo de calidad. La mayoría de esos empleos son para las mujeres. Siempre ha estado la preocupación de que hay que aumentar la participación tanto de las mujeres como de los jóvenes. Pero ¿qué pasa con ese adulto desempleado que no encuentra trabajo, o sea, por su edad o porque tiene demasiada experiencia? Bueno, en términos de tasa de desempleo en general, las tasas de desempleo de los adultos mayores son bastante bajas, mucho más bajas que la de los jóvenes. Ahora, efectivamente, para un adulto mayor encontrar trabajo puede ser más difícil. Pero está en la estrechez del mercado laboral ahora, que si uno analiza por edad, la verdad que en los últimos 12 meses la creación de puestos de trabajo para adultos mayores ha sido muy significativa, mucho más de lo que era en periodos anteriores. Un poquito menos, un 20% de estos nuevos empleos está yendo para personas mayores de 60 años. Lo que demuestra es que con un mercado activo, la verdad que el mercado activo favorece a todos los sectores. Y probablemente como este dinamismo puede tender a atenuarse, yo sí creo que tenemos que avanzar en políticas laborales que fomenten la contratación de adultos mayores, porque en la medida que vivimos más es necesario también que las personas puedan tener la oportunidad de seguir trabajando por más tiempo. Ahora, conocida la cifra del INE de hoy día, muchos analistas ubicaron el limacén costo entre los 3,2% y un 4,2%, lo que daría cuenta que la economía se está estabilizando en torno al 4%. Conocimos los grandes lineamientos del proyecto de presupuesto. ¿Cómo evalúas tú ese presupuesto? ¿Realmente considera un escenario más negativo en términos de crecimiento y de expectativas económicas? Bueno, mañana vamos a conocer los supuestos que tiene el Ministerio de Hacienda de crecimiento, de inflación, para poder completar un poco el cuadro. Pero con las cifras que tenemos hasta ahora, la verdad que este es el presupuesto menos expansivo en más de una década. Y lo que da cuenta es que efectivamente un ciclo de gran holgura fiscal que tuvimos a partir del año 2006 está llegando a su fin. Y esto básicamente por los ingresos del cobre, los ingresos de la minería en general, que van a ser mucho menores de lo que fueron en esa época. Este crecimiento del gasto de 2,1% nos está diciendo que efectivamente la situación de ingresos está siendo bastante más restrictiva de lo que fue hace algunos años. Y hay que ir con más prudencia entonces los programas de gastos que se empiecen a discutir hacia adelante. Nuevamente vemos críticas, pero ahora sobre el Fondo Libre de Decisión de 600 millones de dólares para el próximo gobierno. ¿Cómo evalúas tú esas críticas constantes que empezamos a ver cada vez que el gobierno presenta algún proyecto? Bueno, la verdad que no se ha dicho para qué se necesita una cifra mayor que esa. Yo creo que 600 millones de dólares es una cifra bastante elevada. En general además hay que considerar que el presupuesto tiene flexibilidad, no es una cosa absolutamente rígida. Durante este gobierno, por ejemplo, se implementaron dos ajustes de gastos de cerca de 800 millones de dólares cada uno y se pudo reasignar gastos sin dificultad. Tampoco los programas de gastos en general, el costo de los programas en general es bastante menor. Por ejemplo, si el gobierno que entra quisiera dar un bono en marzo, política que a nosotros no nos gusta, pero si se optara por esa opción, un bono cuesta 200 millones de dólares, un bono bastante generoso. Entonces me gustaría saber cuáles son las razones para justificar un monto de 700 millones de dólares. A mí me parece que la cifra que está dando el gobierno de 600 millones de dólares es lo suficientemente holgada como para que un gobierno que entra se logre manejar bastante bien. Bueno, Cecilia, vamos a ver qué pasa mañana cuando se inicie la discusión presupuestaria. Muchísimas gracias por haber venido a Agenda Económica. Gracias a ti, Carola. Bueno, y con esta conversación decidimos una nueva Agenda Económica. Ahora los invito a seguir en la compañía de CNN Chile.